Vamos a conversar de un tema muy importante con nuestra invitada María Ignacia Fernández Ferrario, nutricionista e integrante del equipo de especialistas del Centro de Metabolismo y Nutrición de la nueva clínica Clever Salud. ¿Cómo estás María Ignacia? Muy buenas noches, gracias por estar en el programa. Hola Luis, buenas noches, ¿se escucha bien? Perfecto, perfecto. Súper. Estábamos diciendo que nuestra invitada era María Ignacia Fernández Ferrario, dije bien el apellido, ¿cierto? Sí, súper bien. Bueno, María Ignacia, nutricionista e integrante del equipo de especialistas del Centro de Metabolismo y Nutrición de la clínica Clever Salud. Hoy día, deseamos María Ignacia, vamos a hablar de un tema muy importante y pertinente para esta época del año, como es la hidratación en invierno y a menudo cuando pensamos en hidratación, sí, en la hidratación la asociamos con los días calurosos de verano. Pero es esencial recordar que mantenernos bien hidratados es bastante crucial, bastante importante durante todo el año, incluso en los meses más fríos. Así que, por eso que la hemos invitado, María Ignacia, para que conversemos de este importante tema. Y lo primero es preguntarte por qué es tan relevante, tan importante mantenerse bien hidratados durante esta época de invierno. Bueno, sí, bueno, muy importante, primero porque se suele olvidar durante el invierno, porque no sentimos tanta sed, no hace tanto calor, más bien hace frío. A la gente le cuesta tomar agua cuando hace frío, porque generalmente el agua da un poquito más de frío. Y es crucial en el invierno porque al hacer más frío y el ambiente estar un poquito más seco, también hay una pérdida de humedad a través de la piel, de la respiración. Y con la calefacción también que tenemos en nuestro hogar o lugares de trabajo, también se pierde un poquito, se produce un poquito de deshidratación. Perfecto. María Ignacia, ¿existen diferencias en nuestras necesidades de hidratación en invierno comparado con la temporada veraniega? Sí, la verdad es que cuando hace mucho calor, las temperaturas están muy altas y también se hace actividad física al aire libre en los días de verano, sí se necesita un poquito más de hidratación. Pero también es importante hidratarse durante el invierno porque también tenemos más predisposición a enfermarnos, a resfriarnos y ahí también se pierde mucho líquido. Es decir, hay que mantener muy atento todo eso porque no debemos permitirnos una deshidratación, de todas maneras. Claro, la deshidratación al final, bueno, sobre todo con estos resfríos de invierno, se pierde mucho líquido, mucho electrolito y la verdad es que es muy común deshidratarse en el invierno. Claro, hagamos también la comparación de deshidratación con hidratación, ¿cierto? Exacto. Hidratación es consumir líquido, mantener hidratado nuestro organismo. Deshidratación es falta de líquido. Exacto. Eso es bien importante hacer la diferencia. María Ignacia, a ver si nos puede hablar sobre el consumo de bebidas calientes, como por ejemplo el té, el café, ¿contribuye a la hidratación? Mira, va a depender de las diferentes bebidas calientes. El té y el café, como tienen cafeína, suelen aumentar la producción de orina, suele ser diurético. Entonces, nos hacen harto ir al baño a orinar y eso produce que deshidraten un poquito. No ayudan mucho a la hidratación. Más bien, las agüitas de hierba, las infusiones, como la menta, la agüita de cedrón, agüita de hibisco, que está ahora como muy de moda. Eso sí contribuye más a la hidratación. Perfecto, perfecto. Bueno, a esta hora estamos conversando con María Ignacia Fernández. Ella es nutricionista y pertenece al Centro de Metabolismo y Nutrición de la Clínica Clever Salud, que está ahí en calle Cáceres 630, entre Astorga y Buenas, aquí en Rancagua. Bueno, preguntarte también, ¿existen bebidas específicas que recomiende para hidratarse en invierno? La verdad es que en invierno, bueno, como comentaba antes, todo lo que sea infusiones, agüitas de hierba, bueno, el agua sola también se recomienda, solamente que cuesta un poquito. Hay gente que le gusta tomar agua sola durante el invierno, pero hay gente que le cuesta más que nada porque le da frío. Pero también lo que recomiendo mucho es cocinar caldo, hacer, por ejemplo, cazuela, caldito con pescado o mariscos, pero tomarse ese caldito al final. Cosa de hidratarse también a través de la alimentación. Perfecto, perfecto. Mira, aquí un auditor de inmediato nos hace una consulta. ¿Sirve el té Roibos? Sí, el té Roibos, al no tener cafeína, es un té que se hace de una raíz, el té Roibos. Y al no tener cafeína, la verdad es que sí sirve como hidratación. Perfecto. Bueno, aquí respondiendo a las preguntas de nuestros auditores, María Ignacia, aquí hay otra pregunta de Juan, nos dice, ¿qué hidrata más, el agua fría o el agua caliente? La verdad no hay una diferencia con la temperatura del agua. Ambas dos sirven para mantenerse hidratada. Perfecto. También hay otra pregunta que es bien interesante de una auditora, dice, pregúntele a la nutricionista si varía el consumo de agua de acuerdo a la edad, al sexo, a la dieta, al tipo de actividades físicas. Sí, de todas maneras varía. Ahí yo recomiendo consultar con especialistas para ver cuánta cantidad de agua requiere cada persona. Pero sí, varía. Personas que hacen más actividad física necesitan más líquido, ya que por el sudor pierden mucho líquido. En personas que son adultos mayores también va a depender también de qué, si tienen alguna enfermedad también. Generalmente, por ejemplo, personas con diabetes, generalmente necesitan tomar más líquido que personas que tienen su glicemia dentro de los rangos de normalidad. Va a depender ahí de cada persona. Pero la norma es más o menos dos o tres litros de líquido, ¿cierto? Sí, depende de la persona más o menos, pero alrededor de un litro y medio o dos litros al día. Si hay alguien que es muy alto, quizás ahí iríamos como a los tres litros más o menos. Claro. En el tema de la edad es bien importante, María Ignacia, consignar que muchos adultos mayores no ingieren líquido y se nota que en algunos se produce una deshidratación. Es importante estar ahí constantemente observando ese punto. Sí, muy importante. Sobre todo, bueno, sobre todo en el invierno. Muchos adultos mayores dejan de consumir líquido en el invierno o consumen puro cafecito o puro tecito y ahí estamos contribuyendo a la deshidratación. Entonces, es importante ahí también fomentar el consumo de estas infusiones o, como decía antes, como calditos también, que también de repente es más fácil para un adulto mayor. Claro. Es complicada la situación de que, en general, los niños, los jóvenes consuman agua. En este país, de verdad que se nota una falta notable de ese deseo y eso que es profundamente necesario el beber agua. ¿Cómo lo podemos hacer, María Ignacia? ¿Cómo podemos incentivar a los niños, a los jóvenes? Y también que sirva como recurso para los padres. Muchas veces los vemos en los supermercados llenos los carros con bebidas gaseosas de fantasía. Eso realmente no es hidratarse. Claro. Sobre todo, todas las bebidas que tienen azúcar, que son azucaradas, y sobre todo las bebidas que son oscuras, que traen caseína también, no nos ayudan con la hidratación. Todo lo contrario, deshidratan. Al tener altas concentraciones de azúcar, producen deshidratación. Entonces, ahí también es muy importante el ejemplo. Sobre todo para los niños, me preguntabas por cómo incentivar el consumo de agua en los niños. Los niños copian todo. Entonces, partiendo por el ejemplo de los padres, esa es la parte más importante. Claro. Los ejemplos son fundamentales en todo orden de la vida y aquí, en este tema de la hidratación fundamental, como dice nuestra invitada María Ignacia Fernández, nutricionista de la Clínica Clever Salud, es, claro, consumir los padres y hacerles ver lo importante que es para nuestro organismo. Porque, mire, aquí un auditor, don Jorge, nos dice, el beber mucha agua se asocia a orinar más seguido, más y más seguido, en un lapso. Sí. Sí, muchas veces cuando uno toma mucha agua, generalmente produce, pero eso es al principio, cuando uno no está acostumbrado a tomar mucho líquido, y empieza a aumentar el consumo de agua y de líquido, empieza a producir esas ganas de orinar muy seguido. Pero una vez que ya el cuerpo se empieza a adaptar a un mayor consumo de líquido, ya se adapta en el fondo y es menos seguido. Claro que sí, es muy importante eso. María Ignacia, a ver si nos puede decir qué impacto tiene la deshidratación en nuestra salud general durante el invierno. El no consumir líquido tiene un efecto en nuestro organismo. Claro, bueno, primero, ¿cómo lo podemos identificar? Lo podemos identificar primero a través de los labios. Los labios son un muy buen reflejo de lo que está pasando dentro de nuestro organismo y que se puede observar fácilmente fuera. Cuando los labios están medio agrietados, significa que estamos deshidratados. Cuando nosotros sentimos sed, ya estamos deshidratados. Entonces la idea es tomar líquido antes de llegar al punto de sentir sed. Y, bueno, lo que puede producir es fatiga, dolores de cabeza. De repente uno dice, ¿por qué me duele la cabeza? No entiendo por qué me duele la cabeza. Muchas veces es un signo de deshidratación. Y puede producir también una disminución de la función cognitiva. O sea, que me sienta más cansado, que me cueste pensar, que me cueste concentrarme. Y se queda de la piel. Eso es lo que uno puede observar más afuera. Pero hay que imaginarse que todo lo que pasa fuera, externo, también está pasando internamente. Entonces también eso contribuye a dañar de a poquito los órganos. Y también no es muy bueno para poder regular la temperatura, sobre todo en invierno, que está haciendo mucho frío. Aquí me preguntan algo que es bien importante, ya que estamos hablando de cómo afecta la deshidratación en nuestro organismo. Nos preguntan, ¿cuáles serían las patologías más frecuentes que conlleva una hidratación insuficiente? ¿Las patologías más frecuentes? Están relacionadas. Claro. Bueno, la diabetes es una de ellas. La presión también. Estamos hablando de una deshidratación prolongada. Si llevamos mucho tiempo con déficit de hidratación. Pero la diabetes es una de las principales. Y también aquí me dicen las enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo afecta al corazón la deshidratación? Claro, si nosotros no consumimos suficiente líquido, también a poquito empiezan a fallar diferentes mecanismos que funcionan en nuestro cuerpo. Diferentes órganos también. Y bueno, el sistema cardiovascular es uno de los que se ve más afectado. El corazón funciona con electrolitos. Cuando nosotros nos deshidratamos, nos faltan electrolitos. Entonces, si no mantenemos una buena hidratación durante... Si nos mantenemos deshidratados por mucho tiempo, de a poquito van fallando los órganos. Y el corazón es uno de los que se ve afectado. Y el cerebro también es importante tener una buena hidratación. Sí, bueno, el 70% de nuestro cuerpo funciona con agua. Cada célula de nuestro cuerpo tiene agua. Entonces, si nosotros no estamos consumiendo suficiente líquido, no estamos consumiendo suficiente agua, nuestro cuerpo empieza a fallar. Cada célula le va a faltar agüita para poder funcionar bien. Claro, aquí también nos dicen que es importante beber suficiente agua si se está combatiendo un resfriado o una gripe. Sí, por la pérdida. Por la pérdida de minerales y de líquidos. Porque al estar resfriados, porque en el fondo perdemos mucho fluido cuando estamos resfriados. Y ahí también, y la temperatura aumenta también cuando estamos con fiebre. Siempre cuando uno está enfermo, necesita hidratarse el doble. Efectivamente. Aquí me preguntan por las bebidas isotónicas. ¿Se sirve para la hidratación? Sí, las bebidas isotónicas generalmente yo las recomiendo en deportistas. ¿Por qué? Porque traen azúcar también, dependiendo de la bebida. Hay algunas que ahora vienen sin azúcar. Pero son bebidas como rehidratantes para deportistas. Que son súper, son mega hidratantes, pero se usan cuando ya hubo una pérdida muy importante de electrolitos. Yo las recomiendo en deportistas y en personas que a lo mejor están pasando por un episodio de algún problema gastrointestinal con vómito o con diarrea. Perfecto. A ver si podemos seguir insistiendo. Démosle algunos consejos así bien eficientes, María Ignacia Fernández, nutricionista, a las auditoras y auditores que a esta hora están escuchando la radio. Y que todavía no se dan cuenta de la importancia del agua. Bueno, consejos. Primero, crear hábitos. No es tan fácil crear hábitos, pero de a poquito uno va incorporando estos pequeños hábitos a las actividades cotidianas. Como por ejemplo, uno puede decir, ya, cada vez que me levanten me voy a tomar un vasito de agua. O cada vez que llegue a la casa me voy a preparar una agüita, una infusión con hierba. Lo otro que es importante es llevar una botella de agua al trabajo o los niños al colegio también. Es importante andar siempre trayendo una botella a modo de recordatorio de que tengo que tomar agua y también de facilidad también de que esté siempre a la mano. Variar también, de repente aburre estar siempre tomando lo mismo, variar en las hierbas, en las infusiones. Por ejemplo, pueden hacerse agüitas de menta, de melisa, de cedrón. Y establecer recordatorios. Ponerse, por ejemplo, alarma. Alarma, recordatorio. Hay unas aplicaciones de celular que uno pone cada dos horas que me llegue una notificación. Entonces, recuerda tomar agua. Perfecto. Aquí, María Inés, me hacen hincapié en el consumo de las frutas. Dice que algunas frutas contienen bastante líquido que ayudan a la hidratación. Sí. Todas las frutas tienen mucha agua. Hay frutas que tienen más agua que otras. Pero, por ejemplo, hay verduras también. El apio tiene mucha agua. La fruta, bueno, la uva tiene mucha agua. Tiene hasta azúcar también la uva. Así que ahí también hay que tener ojo de decir que la persona presenta alguna enfermedad metabólica como la diabetes, por ejemplo. Es más, en el verano la sandía también tiene mucha agua. Todas las frutas y verduras generalmente tienen harta agua. También es una forma de hidratar. Perfecto. Bueno, invitemos también a que asistan ahí al Centro de Metabolismo y Nutrición de la Clínica Clever Salud. Yo creo que es importante también, María Ignacia, invitar a la gente, si tiene la necesidad, de las especialistas, los especialistas de ahí del Centro de Metabolismo, para que les instruyan en la forma de alimentarse y también de hidratarse. Sí, de todas maneras, todos quedan cordialmente invitados. Bueno, yo trabajo ahí en la Unidad de Metabolismo y Nutrición. Somos, en este minuto, más de seis, siete especialistas. Trabajamos médicos, nutricionistas, yo y mi colega, y también psicólogos. Claro, cualquier edad ahí tienen la posibilidad, ¿cierto? Sí, desde los cinco años en adelante pueden ya ingresar al programa. Tenemos un programa para Metabolismo y Obesidad, para pacientes que, personas que quieran bajar de peso. Tenemos también nutriólogos, especialistas en nutrición. Respecto, ya que tocó el tema ahí, María Ignacia, de algunos pacientes que pueden ir con sobrepeso, ¿es importante también para las personas con obesidad y todo eso, claro, que vayan a hacerse una consulta? Pero, ya que estamos hablando de la hidratación y la deshidratación, ¿es importante para las personas que están en sobrepeso cambiar de hábitos, como tú bien lo decías, y sobre todo hacer hincapié en el consumo del agua? Sí, de todas maneras. Los hábitos, pues los hábitos parte todo. Lo que hacemos, las pequeñas cositas que hacemos día a día, van formando lo que somos en el fondo. Entonces, esos pequeños hábitos, como es el consumo de agua, van de a poquito formando los hábitos que quedan a largo plazo y que van determinando si nuestra salud está siendo positiva o negativa. Efectivamente. Mire, hay otro auditor que nos da un ejemplo de un vecino, don Marcos, nos dice, tengo un vecino y un amigo, un mueblista independiente, él toma cerveza, un pack de medio, en total tres litros diarios, y no bebe agua. ¿Le sirve? Claro. Bueno, algo que se me olvidó mencionar, el alcohol también es un gran deshidratante. El alcohol deshidrata cada célula. Entonces, claro, la cerveza la verdad es que a ese amigo lo está deshidratando. Y le damos el datito a Marcos ahí que le dé el consejo que lo escuchó aquí en la radio Rancagua a través de la nutricionista de la clínica Clever Salud, que el alcohol le va a hacer muy mal. Le va a deshidratar. Deshidratar, exacto. Dice, tal vez se nos muera si le damos agua. Chuta. Pero lo importante es lo que nos ha dicho nuestra invitada, nuestra nutricionista María Ignacia Fernández de la clínica Clever Salud. Mire, aquí hay otra pregunta. Antes ya se nos está yendo el tiempo. Me tomo los destilados con agua tónica, nos dice aquí Felipe. Ya. Bueno, todo lo que es consumo de alcohol, obviamente no es lo que recomiendo en primera instancia, pero todo lo que es consumo de alcohol yo recomiendo que siempre vaya acompañado de un vasito de agua. ¿Por qué? Porque el agua va manteniendo hidratado mientras el alcohol deshidrata y así el daño al día siguiente no va a ser tan fuerte. Por último, aquí hay una auditora que me dice, ¿qué opina usted de este consejo que dicen que hay que beber antes de dormir un vaso de agua y al levantarse también en ayunas un vaso de agua? Yo lo recomiendo, bueno, sea la hora del día que sea, la verdad, pero recomiendo como un buen recordatorio. Sobre todo en la mañana lo recomiendo mucho porque al estar en ayunas, que sea lo primero que uno consume, que sea agua, la verdad es que en el fondo va a ayudar a limpiar un poquito el intestino. Y en la noche lo único que hay que tener ojo es en las personas que tengan algún grado de reslujo gastroesofágico que a lo mejor tomen agua, se acuesten y eso les pueda producir un poquito de reslujo. Con eso nomás les comento que tengan un poquito más de cuidado de a lo mejor tomar líquido unas dos horas antes de acostarse. Claro que sí. Por último decir que vivir agua mejora totalmente nuestro organismo, reduce la tensión. También María Ignacia aumenta la calma y las sensaciones positivas. Así que con esa reflexión comenzamos a despedirnos agradeciendo toda la información que nos ha entregado esta excelente profesional de la nueva clínica Clever Salud. Ella es María Ignacia Fernández, integrante del equipo de especialistas del Centro de Metabolismo y Nutrición de la clínica Clever Salud, que está ubicada en la calle Cáceres 630 en Trastorga y Bueras. Mire, para llamar al call center usted tiene que marcar el 640-10600, también tiene un número de WhatsApp, más 569-6266-8935 y cleversalud.cl. Ahí está toda la información de los especialistas. Ahí aparece también nuestra invitada, María Ignacia Fernández. Bueno, te agradecemos enormemente la participación en el programa de hoy. Muchas gracias también, Luis. A mantenerse hidratado nomás. Que tengas una bonita noche. Igualmente, buenas noches, María Ignacia. Gracias por el contacto.